Señores, vamos a lo prometido y aquí tenemos el orgullo y el placer de estar con Orlando Jorge Villegas. Orlando, bienvenido a nuestro espacio y gracias por darnos este apoyo y participar. Gracias a ti, Fabio, hermano querido, por permitirme estar aquí en Vamos. Y como tú bien dices, vamos a disfrutar de una interesante conversación. Lamentablemente no podemos hacerlo con una pasión que a ti también nos une, que es el vino, pero en una próxima ocasión espero poder compartir en tu programa con un vinito de por medio. Bueno, eso es lo interesante de la vida. Así mismo es como el vino tan variado, pero tan oportuno. Mira, Orlando, en el ADN tuyo está la corriente política. Realmente una larga formación de historia que todos tenemos en cuanto a tu familia y el vernos, el verte a ti ahora interesado en participar, nos llena realmente de satisfacción. Porque lo más normal que siempre ha sucedido es que los descendientes no siguen participando. En el caso tuyo, ¿qué te motiva y qué realmente te lleva a dar ese paso hoy y aspirar a diputado por el Distrito Nacional? Mira, Fabio, no te voy a negar que independientemente de mis orígenes y de que, bueno, yo vengo de un hogar político donde se ha respirado la política desde que nací. Quizá muchos no lo saben, pero durante los primeros 15 años de mi vida yo vivía en un mismo terreno, ahí en la Cubescao, Ternaco, mis abuelos, mis padres y otros familiares. Yo crecí básicamente en las casas de mis abuelos y era una pasarela política de alto nivel y uno se codiaba desde chiquito con los amigos de mi abuelo del partido, con personalidades. Mi padre también, la casa siempre ha sido un espacio para los compañeros, para los políticos y obviamente uno creció en ese ambiente, lo cual le fue a uno generando siempre cierta curiosidad sobre la política. Pero no te voy a negar, Fabio, que así como todas esas amistades, todos esos vínculos que la política ha creado en mi familia, también viví sin sabores de la política. No viví la persecución que se le hizo a mi abuelo a pesar de que cuando yo nací estaban todavía en eso. Sí yo recuerdo, Fabio, cuando en el año 2001, cuando la Fiscalía retiró las acusaciones, no tengo ese recuerdo en mi mente porque incluso recuerdo que no fui al colegio ese día porque estaba un poco denso el ambiente, pero después con mi padre, como Secretario General del PRD, que él le dedicó esos años a su partido luego de que el PRD salió del poder en el 2004 sumamente desacreditado. Uno vivió, yo particularmente como hijo, viví ciertas frustraciones porque uno se encuentra con traiciones, con un mal agradecimiento y hubo un momento, Fabio, si tú me preguntabas a mí hace 11 años, si yo estuviera en política, yo te digo, ni muerto, ni muerto. sin embargo, obviamente, cumplí 18 años en el 2009 y uno obviamente entrando en el mundo profesional, en la comunicación, eso me creó otro vínculo con la política que es estar en los medios de comunicación, como que entonces me volvió la curiosidad acompañar a mi padre en su candidatura a senador en el 2010 por Santiago, su provincia natal, fue una campaña extraordinaria, que no logramos el objetivo, pero, mi padre y su gestión en el PRD Ahora PRM, los medios me dieron una sensibilidad social que quizá una vez en su burbuja no la veo y el poder trabajar con Roberto Cavada, ser reportero, ver de primera mano una serie de situaciones, luego dirigir un canal de televisión donde nosotros nos enfocamos mucho en el periodismo social, creo que eso siguió despertando esa curiosidad y yo siempre tuve en mente que si yo algún día culminaría con una aspiración política como es este caso ahora, yo tenía que también estar preparado profesionalmente para poder dar la cara a esta sociedad y decirle, sí, yo vengo de una familia política, pero yo me he preparado y me he capacitado para estar en los espacios de toma de decisión y ahí entonces, Fabio, es que me nace ya esta aspiración de una diputación porque también entendemos que una diputación es el primer vínculo de representación con la ciudadanía, entonces, para poder estar ahí con la circuncrición número uno, poder estar en comunicación, trabajar las distintas necesidades, el primer paso que nos llamaba era aspirar a diputado. Sí, eso es parte de lo que nos llama la atención, la relación familiar y las posiciones que tuvo la familia siempre, igual la posición hoy que tiene el PRM de poder conquistar el poder y la cercanía entonces con el candidato actual, tanto de tu padre como de todos ustedes, con Luis Abinader y realmente te vemos aspirando a una posición de primer nivel, empezar por el Congreso, ¿qué te motiva y qué realmente con el conocimiento ya que tú tienes de lo que fue la historia de ser jefe de poder como fue tu abuelo, cuáles son esas principales impresiones que tú quisieras llevar a cabo en este Congreso que lamentablemente nosotros lo criticamos a diario porque las calidades principalmente de los miembros de los congresistas dejan mucho que desear. Solo hay que ver los comportamientos que tienen en cada sesión, no importa que sea discutiendo una extensión de una emergencia nacional por una pandemia o cualquier simple contrato de préstamo o un contrato de cualquier otra índole que muchas veces ni siquiera lo leen y no tienen el menor de los respetos a sí mismos de que se entere la población aunque sean sus votantes. Tú sabes, Fabio, que una de las razones por las cuales me esforcé en hacer carrera en el sector privado era precisamente para uno poder tener esa disciplina de la eficiencia y la calidad que tú tienes que tener en una empresa privada. En el Estado eso debe ser mucho más fuerte aún porque tú estás manejando el dinero de la gente. O sea, todo lo que estaremos en un poder del Estado estamos administrando de alguna manera u otra los recursos de las personas. Y en el caso del Congreso, Fabio, la calidad de los legisladores no solo ha bajado muchísimo porque hay muchos buenos ejemplos pero ha bajado muchísimo sino que también el Congreso en sentido general por la mayoría que existe en estos momentos se ha vuelto un sello gumígrafo del Poder Ejecutivo. Entonces, tú necesitas un nuevo ciclo de legisladores, un nuevo ciclo de nuestro slogan de campaña, necesitas un nuevo ciclo de legisladores, de políticos en sentido general pero en el caso del Congreso que puedan en primer lugar entender las tres funciones de un legislador que es legislar, fiscalizar y representar y poder ejercer esas tres funciones dentro de los diferentes rangos de acción que uno lleva dentro de su agenda y de la agenda colectiva del partido y o del gobierno en el caso de un eventual gobierno de Luis Abinader que es lo que obviamente nosotros esperamos y entendemos que así va a ser. Ahora bien, ¿cómo es posible, Fabio, que hay congresistas en este país que nunca han sometido un proyecto de ley? Solo van a levantar la mano cuando le dicen. El otro día en una entrevista con Varsovia, la Capicuán, me decía él, tú vayas a pagar un salario o coge la exoneración. Le digo yo, yo no necesito eso gracias a Dios. No lo digo despectivamente ni mucho menos. Yo tengo una empresa que me va muy bien. Les agradezco enormemente a Dios a mi familia todas las oportunidades que me han brindado. Nosotros vamos a mejorar la calidad del legislador. A que los proyectos que nosotros tenemos, en mi caso, en mi agenda legislativa, que son proyectos particulares, que no obviamente están los proyectos generales que ameritan una serie de consensos. Pero los dejes de mi campaña, que nosotros vamos con un equipo de profesionales a trabajar esas propuestas, someterlas y lograr que en un tiempo prudente se logren aprobar. Y eso es parte de mejorar la eficiencia del legislador. Y cuando se manda un presupuesto al Congreso Nacional, Fabio, uno tenga la capacidad de verlo y tener incluso un equipo que pueda ir haciendo un traqueo de si se está ejecutando bien o mal. Porque esas son las funciones del legislador. Y en tercer lugar, representar a Fabio. Mira, una experiencia que yo he vivido en esta campaña, salvo rosas excepciones, y comenzó la campaña de Carolina Mejía a la alcaldía, con los regidores que nosotros apoyamos. Uno iba a los distintos sectores y comunidades y tú decías, ¿tú conoces a tu regidor? Nadie lo conocía. Me pasa ahora en algunos casos, ¿conoce a su diputado? No lo conocen en muchos casos. Porque el rol de representación se ha perdido. Ese rol de representación es una comunicación de doble vía con la comunidad. Tú tienes que no solamente ir a hablar, pero escuchar. Y no solo en campaña, sino después. Porque hay muchos temas de las comunidades de la demarcación que ameritan un intermediario con el gobierno, con el ayuntamiento, con el sector privado. Para eso está el representante. Y esas tres funciones, como te las he explicado, es lo que yo aspiro a lograr y a ejecutar en una gestión en la Cámara de Diputados. Mira, realmente es así. Aquí se ha perdido esa identidad entre el votante y el legislador. Por eso, muchas veces, también tú ves legisladores o aspirantes que se han mudado a esa comunidad y simplemente por su origen es que van a buscar la oportunidad de inscribirse en la boleta y creen que es un trabajo simplemente del día de, del día del voto, con el tema de las compras de los votos y de comprar el favor a los dirigentes entonces de la zona. Y es una mala forma de representar. Sin embargo, este Congreso que en los últimos 20 años nosotros pudiésemos criticar cuál ha sido su desempeño porque si bien es cierto que nosotros en el sentido económico como país nos hemos desarrollado sentimos que el Congreso cada día hace mucho menos su función. ¿Por qué? Porque tal y como dices es un sello gomígrafo y uno no siente que los debates que se presentan en el hemiciclo son en razón de una, de un proyecto en favor de la ciudadanía sino que es simplemente en función de la ejecución de un presupuesto y de un gobierno. Y hoy por hoy nosotros apelamos a este cambio, primero un cambio generacional que tú lo representas. Una de las mayores satisfacciones que yo tengo es el ver hoy un escenario totalmente diferente en estas elecciones presidenciales. El que ya uno dice el ingeniero Hipólito Mejía cumplió su ciclo, Damilo Medina cumplió su ciclo y el doctor León Fernández aunque está dentro todavía del escenario hoy por hoy no es el más favorecido y que uno mismo dice nos toca con hombres diferentes. Luis Abinader un hombre formado un hombre que se ha venido preparando en los últimos 10 años yo te puedo decir que lo he visto en el día a día buscando esos elementos y esas herramientas para poder convertirse hoy en el posible presidente de la república. Y el caso de Gonzalo Castillo que para muchos de nosotros ha sido algo de sorpresa pero también tú dices estamos apostando a un hombre que por lo menos tuvo la capacidad de administrar aunque sea en su sector privado no es la misma generación de políticos tradicionales y caudillos. Entonces eso quisiéramos nosotros también decir que vamos a ver dentro de la representación del Congreso Nacional. Es así Fabio mira nuestro eslogan un nuevo ciclo es esa nueva generación es un honor básicamente es un reconocimiento a las personas que se han preparado que se han capacitado para estar en los espacios de toma de decisiones. Yo estuve en estos días Fabio en una reunión en el millón con algunos comunitarios del millón que apoyan nuestra candidatura y se sumaron a ese equipo otras personas también del sector y nos decían que cómo es posible que tengamos hoy día algunos modelos sociales de éxito que son personas que tú sabes que no tienen ningún tipo de valor que no tienen ningún tipo de educación de profesión y yo les decía a ellos precisamente eso es lo que busca romper un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo busca que en la política se reconozca la capacidad la preparación y la dedicación que son a mi juicio los valores que en el campo político se han perdido mucho y sobre todo se han perdido en los espacios de toma de decisiones porque en la política Fabio hay mucha gente buena mucha gente seria yo no soy de generalizar pero yo se apuesto a que después del 5 de julio en el congreso seamos más lo que nos hemos preparado lo que nos hemos capacitado lo que podemos realmente llevar a esa representación como tú bien dices hay una nueva camada de líderes políticos que representan esos valores y que yo entiendo que se merecen también una oportunidad de la sociedad en otros ámbitos y así en muchísimos otros candidatos incluso de otros partidos que son capacitados y se han preparado para estar en la toma de decisiones. Sí uno de los daños que tiene nuestra política es que lamentablemente los que tienen que hacer las leyes los mismos congresistas por un hecho de su mala formación no han querido nunca transformar el Estado porque la transformación del Estado viene desde el poder legislativo que es quien hace las leyes y quien crea las normas en ese sentido yo creo que a ustedes les va a corresponder empezar a dar ese giro que realmente nosotros necesitamos y que también debe de ser el llevar el país en el sentido político al desarrollo que hemos tenido hoy nuestra juventud tiene mucho más formación académica sin embargo muchos de nuestros políticos demuestran a diario la falta de esa formación y no tenemos ni siquiera reglamentos para poder ocupar puestos administrativos vemos el Carlos Alcalde que llegan a ocupar funciones administrativas y da pena y vergüenza como al final entonces ellos mismos quedan enredados entre una propia trampa por no saberse administrar y cumplir con los deberes de la administración pública es así es así Fabio totalmente de acuerdo contigo legisladores que aquí dicen que tienen 30 años en el congreso como tú dijiste no hay un anteproyecto de ley no una ley ya sancionada un anteproyecto de ley que ellos puedan presentar y decir sometí esto ante el hemiciclo y por una u otra razón no cruzó tú sabes que por ejemplo es otro tema que yo creo que aquí se debe como sociedad discutir y es el tiempo de un legislador en el congreso o sea la elección de los legisladores ya llegamos a un consenso en torno al de los presidentes sabemos que el 8 periodos y nunca más es lo que más le conviene a esta sociedad para precisamente permitir el relevo generacional pero lo mismo ocurre en el congreso Fabio ¿cómo es posible que tengamos legisladores que tienen 20 y 30 años en el congreso y en sus demarcaciones no se ha dado un relevo generacional teniendo talento presente y mucha gente dirá bueno pero que se faje sí pero el que se faje también depende de que se presenten las oportunidades y aquí hay sitio que tú tienes cacique que tienen 30 y 40 años y yo no tengo nada en contra de esos caciques simplemente estoy diciendo que nuestro sistema político debe permitir el relevo debe facilitar ese relevo entonces yo creo que un tema que aquí en algún momento se debe de tratar en este país es el tiempo de poder un legislador reelegirse en el congreso nacional incluso te voy más a fondo Fabio aquí yo creo que en un momento debería haber una discusión de un congreso unicameral creo que es una discusión que más adelante debería venir también en este país creo en eso también y también me atrevería a apostar a que la posibilidad de una repostulación debe estar condicionada al desempeño dentro de la sala porque no podemos seguir religiendo simplemente hasta por coyunturas políticas como se hizo en el pasado 2016 de elección por reelección y se religió un congreso que no tenía nada que presentarle a la sociedad hoy estamos pagando esas consecuencias y fíjate que en la mayoría de los casos donde los esos legisladores tienen tanto tiempo son los que han sacrificado a sus partidos los partidos entonces en sus comunidades no se pueden desarrollar ¿por qué? porque ellos amarran tu posición a la posición del partido y no dejan que ese partido se desarrolle es también parte de lo que nosotros tenemos que vincular entre un escenario y otro para poder dejar esa evolución que realmente tienen que tener los partidos políticos que al final es una evolución política en sentido general si mira tú sabes que también por ejemplo los partidos políticos en nuestro país que han causado un rechazo en una gran parte de la población vuelvo y repito no se puede generalizar pero los partidos Fabio en sentido general han perdido la conexión con la sociedad o sea el entender lo que quiere nuestro país y una de las te confieso que una de las quizás los momentos más difíciles de mi candidatura ha sido internamente en mi partido porque en cada circuncrición hay caciques y hay tú sabes los que creen que son un jefe que tienen muchos años y yo puedo ser hijo de Orlando Jorge Mera y nieto de una presidente y estoy dando codazo igualito para poder entrar en esa estructura que básicamente tenía en algunos casos muchas barreras de entrada para las nuevas generaciones y a codazo limpio entrar ¿por qué Fabio? porque hay políticos que no entienden cómo funciona la sociedad en el día de hoy hay políticos desconectados de la realidad de la sociedad otra experiencia no en este proceso electoral pero que tuve en los últimos años fue dar clases en la Bucamaima yo estudié comunicación social hice una marca en dirección de proyectos y luego entonces duré dos años impartiendo docencia en la Bucamaima precisamente en comunicación social di clase de comunicación política clase de producción de televisión encontrarme con mi versión de hace 10 años pero del año 2017 2018 o sea en este caso los centenials que jóvenes inquietos de 18 años Fabio el yo poder el dar clases me dio a entender cómo están pensando los que están entrando ahora mismo en la mayoría de edad y nosotros no podemos estar desconectados de eso de política y por eso yo me dediqué mucho tiempo a hacer vida en el sector privado y no internamente en el partido porque al entrar entonces ya en la vida del partido yo tenía que entender cómo están pensando afuera y qué es lo que quieren de nosotros y por qué la gente no quiere participar dentro de los partidos correcto porque aunque hay un un deseo importante de la juventud dominicana de mejorar su calidad de vida de querer quedarse en su país con otro tipo de vida con oportunidades con seguridad hay un rechazo hacia la política por lo lo que tradicionalmente ha sido la política de nuestro país pero cuando tú conectas y tú entiendes esas demandas en forma y fondo porque ahora mismo un nuevo ciclo no solamente es el fondo pero la misma forma de hacer política tú dices la verdad que tenemos la oportunidad de lograrlo y tú vas convenciendo a esas personas de que deben también ser parte de la política para que la política no se meta con ellos yo le decía en estos días también a otro grupo de jóvenes explicándole las funciones del legislador por ejemplo la importancia de un legislador es tan grande que hoy día se puede chatear por un celular porque hay una ley de las telecomunicaciones eso es lo que se decide en el Congreso Nacional esa es la importancia de un legislador pero nosotros tenemos que apostar una política que esté conectada con la sociedad que no se desconecte que no se quede en la burbujita de los partidos en los chismes internos de los partidos en que no, 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 no ya hoy día un partido político sin una conexión con la sociedad con su pensar con su visión no puede ser parte de la toma de decisiones Fabio no lo puede ser a eso apostamos todos así que nosotros vamos a una pausa y retornamos contigo para que nos hable en detalle de cuál será tu primer proyecto a presentar en esa sala sobre... 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 todo... sobre... sobre...